Conductor, en tiempo de lluvia, nieve o niebla, aumente sus precauciones. Un suelo mojado no le permite frenar con la seguridad de vida y el accidente puede surgir. Un vehículo puede detenerse en condiciones normales. Tiene una distancia de frenaje variable según la velocidad a que circula. Conduzca a una velocidad prudente. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico.